Yo no hablo euskera habitualmente, aunque sí frases cortas, pero entiendo bien euskera. Voy a participar en euskera al día porque me parece que la práctica teleeuskera es la mejor manera de poder contribuir a mejorar e incluso cambiar las costumbres lingüísticas. Bueno, durante los 11 días que voy a ser Belariprest, voy a intentar que todo mi entorno hable euskera conmigo. Y escucharles. Yo quizás no voy a poderles contestar en euskera, pero lo haré en castellano. Y ahí intentaré estar con más personas que puedan hablar. Por ejemplo, mi hermana, mi hermano, mis hijos. Estar con ellos y pasar más tiempo y que podamos hablar en euskera. Me gustaría también que me coincidiese con alguna aparición en público, alguna rueda de prensa, en la que también pudiese solicitar a los periodistas que las preguntas las hiciesen en euskera. Gracias. 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 Gracias.